Si tú como toda Latinoamérica estás urgido por poner tus manos en una clave del beta de Valorant pero nomás no te llega y te ves forzado a conformarte con ver la plana expresión en la cara de Manute al sacarse una triple kill Te quiero decir que te comprendo, ahorita estamos en una cuarentena y hay más gente que nunca jugando a LOL Entonces habrá más gente que nunca que se va a FK en tus promos a Diamante 3 porque los servidores están llenísimos y es entendible entonces que a veces quieras calmarte un tantito y alejarte unos cuantos cientos de kilómetros de League of Legends para que no te arranquen los pelos Entonces querer alejarse del LOL y estar urgido por jugar Valorant sin poder chupar de su sustanciosa tetilla son la perfecta combinación para jugar otros shooters Midra dijo que ahorita está embobado con el CSGO pero lo que me emboba a mí ahora es el Rainbow Six Siege Esta fue mi reacción a una triple kill para que veas Esta fue mi reacción a una triple kill para que veas ¿Qué? Soy yo wey 3 point 2 Ya te ayudo con las cámaras Wey acuerda que me paniqueas y me dices Ok, punto rojo de KB FUUUUUUUK Let's go Punto rojo de KB Punto rojo de KB Aguantala Aguantala Aquí están, tengo la... Tengo la... Tenka Déjalo que escuche también Ya me vieron wey Punto rojo de KB Aguantala Aguantala No, se está tirando una granada ahí Aguantala Ahí está, está entrando, está entrando por la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Déjalo, 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 déjalo Vete, vete, vete Cúrate, tienes tiempo Se fue, se fue, está yendo por el hallway Queda el... El otro está a tu derecha Ahí está, mira Ya lo pingué, ya lo pingué Aguas, aguas Aquí está, mira, no estoy pinguendo Ok, ya Donde mataste a Ok, Evi Está piqueándote Está entrando ahora Está entrando justo ahora Mi tercero, mi tercero, mi tercero Dale ¡GOOOOOO! ¡Cáron, dude! ¡Buen trabajo, eliminado! Let's got it Oh, man Tres, güey, tres personas Me sintió muy excitante eso, cabrón Muy excitante, güey Ahí está buena esa pistola, güey La P90 se tuvieron para todos lados Mira, qué bonito se ve, se ve la Chao Es de la Chao, güey La razón por la que este juego te deja tan al filo de la cordura Es porque es como League of Legends En el sentido de que es un 5 vs 5 Con la notable diferencia de que si te mueres aquí Estás fuera hasta el próximo round Por eso es que te puedes quedar una vs 4 Infiltrando una casa como si fueras Rambo Es que acá había un güey, ahorita lo vi Ah Yo estoy persiguiendo un bato, güey Ahí te salió Te salió, te salió, ¿no? Sí, ahí está, güey Sí, güey Ahí está 1 vs 4 Ahí está con 1 vs 4, güey Rambo Style, güey Sí, güey, Rambo Rambo Style Olale, olale Me la llevo, güey Pero haz pico, güey Tranquilo, hijo Enemy Detector Outside, güey Me vale verga el outside No quiero salir, güey Por eso digo Hay alguien afuera Soy Rambo, cabrón Mira, sí, Glass No por nada, tengo en la cara Así toda Vienen atrás de mí, ¿verdad? Güey, es arriba, güey No abajo, güey Es arriba, güey Yo no conozco este mapa, hijo Yo no sé qué verga Solo sube, güey Voy a agarrar el Diffuser a la verga, güey ¿El Diffuser? ¿Qué es esta mierda, güey? Ya te vieron, güey Antes te va a salir una izquierda Arriba, 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 arriba ¡Abajo, güey! ¡Abajo, güey! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Una de las razones más importantes Por la que este juego Me está gustando tanto Es la velocidad con la que Puedes bajar a alguien Y lo tenebroso Que eso es para ti también Chécate esto que voy a hacer ¡Verga! ¡Granada, güey! ¡No mames! Eh, déjame, déjame Déjame, déjame Te hago pic No hay nadie, güey Ya que eres tan vulnerable como el enemigo Esto en combinación de solo tener una vida por round Hace que realmente Te metas en la situación Y lo juegues más lento que otros shooters Donde solo quieres ir corriendo a la acción Tu vida es muy importante aquí Y si te pierde tu equipo Hay más chances de perder Esa experiencia termina siendo entonces Mucho más táctica En otras palabras Entre mejor trabajes con tu equipo Y más comunicación haya Mejores unas chances de ganar Yo también quiero entrar, güey, aguanta Vamos Este es el equipo ¿Cómo nos llamamos, güey? Sí, pero espérate Abre ¡Garón, güey! Jäger en... Nice ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? Abre aquí ¿Dónde? Ah Yo cubro esta parte, güey Háganle el bridge ahí Está jammed Ok Hay alguien ahí, güey Hay alguien en la mera esquina Verdad lo mato, güey Vas a ver Sí, está jammed Le bajé vida, güey Espérate, quédate de mí Quédate de mí, quédate de mí Le bajé, maté uno, maté uno Go, go, go Bueno, acá hay otro, acá hay otro ¡Lo maté, güey! ¡Garón, güey! ¿Pueden dronear? ¿Pueden dronear para ver si planto? Watch the wall Voy a plantar Cúbrame Está ahí, güey, en A, en A, en A En el otro... Tiene 20 de vida, güey Ahorita lo mato, güey, no hay peos ¿Muerto? Nice No lo veo, güey Hicimos el mejor bridge, güey Nosotros hicimos todo, güey Buena, mola, güey Esto estuvo limpio ¡Limpio! Yo sé que estoy llegando súper tarde Al tren del mame con este juego, damas y caballeros Porque salió como el 2015 Pero no puedo hacer más que recomendar Los juegos que a mí me gustan Y este es definitivamente uno de ellos Yo sé que no he jugado Valorant antes Y cuando salga con singular alegría lo jugaré Pero por mientras 100% les recomiendo jugar este juego Si se encuentran en una situación similar a la mía Como la de alguien esperando a que salga a jugar Valorant Pero bueno, chavos, gracias por ver Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Este es el primer partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh, eh!